Con el presidente del Instituto Nacional Electoral. La red agradece su presencia, le damos la bienvenida. Los medios públicos en todo el mundo, sin duda, como usted lo sabe, cumplen una función primordial como formadores de ciudadanía. En algunos casos, como el Canal del Congreso, contribuyen a fijar la agenda pública nacional, dando causa a la expresión plural de todas las posiciones políticas, sin cortes y sin ediciones, para incorporar la expresión de las ideas plurales. El propio presidente del INE, aquí presente, ha expresado públicamente que las elecciones del año 2018, donde se renuevan la mayor cantidad, nunca vista, de cargos de elección popular, simultáneamente en elecciones concurrentes de orden federal, local y municipal, hacen pertinente colocar el énfasis en el papel que los medios públicos están llamados a desempeñar en el proceso electoral. A dicha complejidad, hay que agregar que la autoridad electoral tiene un nuevo marco de actuación, dotado de nuevas competencias y sujeto a una inusual visibilidad, que tiene que ser, por su inmediatez y penetración en las redes sociales, indiscutible y omnipresente. Como medios de comunicación, tenemos las mismas obligaciones que los medios comerciales, para darle viabilidad, condiciones de equidad y de certidumbre, a los competidores de nuestro ejercicio democrático. Sin embargo, nuestra responsabilidad es mayor a la de ellos. Es mayor debido a que los medios públicos tenemos una vocación de servicio público. Nos inspiran valores de formación cívica, de enaltecer la unidad nacional y la participación ciudadana en la toma informada de las decisiones, que nos atañen a todas y a todos. Los medios públicos, doctrinariamente, cumplen con la función de atemperar las distorsiones que el solo mercado televisivo comercial propiciaría sobre la oferta audiovisual que se pone a disposición de las audiencias. En esa hipótesis, resulta incontrovertible el papel relevante que los medios públicos están llamados a desempeñar en el próximo proceso electoral. Sobre nuestro invitado, a quien no hace falta presentar, basta decir que desde hace muchos años, desde la academia, se ha destacado por ser una de las mentes más claras y conocedoras de nuestro sistema electoral y al frente de la compleja, pero seguramente gratificante tarea de encabezar el cuerpo colegiado responsable de conducir el proceso electoral, ha aportado a la sociedad mexicana, certidumbre y confianza en el Instituto Nacional Electoral. Dejamos en el uso de la palabra al doctor Lorenzo Córdoba. Bienvenido. Perdónenme, gracias. Muy buenas tardes. En el Consejo General se lo encienden solo, así que perdonen la inutilidad en el momento de encender el micrófono. Muchas gracias. Yo quiero agradecerles muchísimo la invitación a esta XXV Asamblea. Para mí es verdaderamente un orgullo, por varias razones. La primera es que, además de la gentil presentación que se ha hecho, es que me siento en casa porque además varios de los medios que aquí están representados fueron en algún momento enormemente generosos con un servidor y me permitieron no solamente participar en algunos de los espacios noticiosos que ustedes transmiten, sino incluso el privilegio de poder conducir programas, e incluso a través de algunos de ustedes, el Canal del Congreso, hasta ganar un Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México. No puedo dejar de mencionar, además del Canal del Congreso, a Canal 11, que además de la generosidad y la amistad que me une con su actual directora, pues en su momento me permitió también conducir una serie de programas que, digamos, que para mí fueron fundamentales y que espero en algo hayan contribuido a la discusión de los asuntos y de los problemas nacionales. Y qué decir, de TV UNAM, en donde uno de los programas que todavía hoy se transmiten de manera estelar en su programación observatorio, nació en la conducción de, digamos, compartida con dos colegas más, uno de ellos su actual conductor, el doctor Pedro Salazar, y cuando dejamos de… cuando el programa dejaba de ser un programa, condució a tres, por cierto, los tres conductores que estuvimos en Canal 11 y se pensó en un programa conducido por sólo uno, ese uno iba a ser yo, al final del día no fui yo, me nombraron consejero electoral y bueno, acabó siendo beneficiado de esa circunstancia, primero Ciro Murayama y luego Pedro Salazar. Y estoy tentado a decir, como MacArthur, cuando dejó las Filipinas, en algún momento volveré, pero bueno, eso ya lo dirá la historia y por supuesto serán ustedes los que en su momento lo plantearán. No, quiero agradecerlo, de veras, insisto, no solamente me siento en casa, sino además quiero comenzar con una declaración de principio. Una democracia fuerte requiere, y lo podemos ver en el ámbito de las democracias consolidadas, medios públicos fuertes. Aquí se ha mencionado de la importancia en términos de equilibrio que la oferta pública que se hace por los medios privados de comunicación tienen justamente como rol en democracia los medios públicos. Así que de veras es un privilegio y sobre todo la oportunidad de poder participar a unos meses de que arrancó el, como bien decías, el proceso electoral más grande de nuestra historia. Por cierto, una disculpa por el retraso, nos pusimos una pérdida. Y además estoy justamente ahora tomando noticia de que vamos a empezar el proceso electoral más grande de la historia democrática del país, con el que probablemente pinta para ser el recorte presupuestal más grande al presupuesto del órgano electoral más grande de la historia del país. Pero bueno, eso todavía está en curso. Acabo de comentarme, digamos, de lo que es la propuesta que ha aprobado la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Ojalá y en el Pleno haya un margen de razonabilidad para que no comencemos o no avancemos en el proceso electoral más complejo, donde se va a elegir el número más alto de carga antes visto en la historia democrática del país, con un tema presupuestal, siendo el que hoy, ante las muchas complejidades, se convierta probablemente en el principal obstáculo para enfrentar. Pero en fin, creo que eso no nos toca a nosotros. Y perdónenme la declaración de statement, dije me siento en casa, así que permítanme esta pequeña introducción como plañidera, digamos, con ustedes, aunque desafortunadamente sé que justamente los medios públicos son en muchas ocasiones compañeros, digamoslo así, de la situación que aparentemente hoy está por enfrentar el Instituto Nacional Electoral. Déjeme comenzar, luego estos agradecimientos, déjeme comenzar haciendo una breve reflexión o una breve justificación, un recordatorio de por qué estamos avanzando en el que ya de entrada es la elección, el conjunto de elecciones más grande de la historia de nuestro país. En 2018 estaremos frente a la disputa por el poder político más grande por el número de cargos en disputa, como mencionaba. Estamos hablando de tres mil 406 cargos en disputa, solamente para dar un índice de comparación. En 2015, que fue la elección más grande desde este punto de vista hasta ahora, el número de cargos que se resolvieron en las urnas fue de dos mil 173 cargos. Estamos hablando de una tercera parte más. Y por supuesto, si ustedes toman en cuenta en estas cifras, lo que estoy haciendo es tomar a cada uno de los municipios que estarán disputándose en las urnas como si fuera uno. Estoy hablando de los presidentes municipales. Si multiplicamos por el número de regidores o de síndicos que estarán definidos luego de la jornada electoral del primero de julio, podemos acercarnos a una cifra que rondaría los 20 mil cargos en disputa. En segundo lugar, estamos frente a la elección más grande, consecuencia de lo anterior, porque como resultado de la tendencia homogeneizadora o digamos que tiende hacia la concurrencia de elecciones locales con las elecciones federales, vamos al número de elecciones locales más alto de la historia realizado simultáneamente con elecciones federales. El próximo primero de julio no solamente se definirá la integración de los tres órganos selectivos en el ámbito federal, la presidencia, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, sino que también habrá elecciones concurrentes en 30 estados. Sólo Baja California y Nayarit no tendrán elecciones locales. Lo que supone, por cierto, que se active prácticamente en todo el país esta nueva figura que algunos de ustedes en las elecciones de 2015 pudieron ya conocer. En el caso de Colima estamos frente a una figura que se venía ensayando desde 1991, que es la figura de la casilla única. Estamos hablando de un único centro de votación en donde se recibirán las elecciones federales y locales y que por mandato de ley se trata de una mesa más grande, ya no integrada por cuatro funcionarios, sino integrada por seis funcionarios más los tres suplentes que tienen que estar, digamos, designados y entrenados por parte de la autoridad electoral a lo largo y ancho del país en los próximos meses. Esto supone la movilización ciudadana más grande de la historia de México. Por eso decimos, por cierto, a propósito de la movilización una vez más articulada en torno al valor de la solidaridad, luego de los sismos de septiembre pasado, de mantener esa movilización que en los próximos meses tendrá que articularse en torno a los valores de la democracia y de los principios de la competencia política. Estamos hablando de una movilización ciudadana que llevará entre febrero y marzo al Instituto Nacional Electoral a tener que visitar en sus domicilios a 11 millones y medio de ciudadanas y ciudadanos que serán sorteados por mandato de la ley de entre los 88 millones que seremos potenciales electores y que es la estimación que hoy tenemos al corte que tendrá, en definitiva, que realizarse el próximo 31 de marzo. Es decir, el 31 de marzo estará cerrada la lista de electores y quienes se hayan inscrito hasta esa fecha son los que podrán, los que podremos participar emitiendo nuestro voto el próximo 1 de julio. Una movilización, un trabajo de campo, como el que he mencionado, es un trabajo de campo que no realiza ningún otro órgano del Estado mexicano, ni siquiera el INEGI, cuando se hacen censos, al menos no en un breve, un lapso de tiempo tan breve como el que tiene el Instituto Nacional Electoral. El censo del INEGI implica un levantamiento, digamos, de la información de las y los mexicanos a lo largo de todo el año. Nosotros tenemos que hacer esta visita en escasos dos meses para tratar de convencer y luego de convencer, entrenar a quienes serán los responsables de recibir y contar los votos de sus vecinos. Se dice fácil, no lo es, implica un trabajo que supone, perdón que lo plantee y no vuelvo, prometo, a mencionarlo, a menos que me lo pregunten, que implica una enorme erogación de recursos porque el trabajo de campo es probablemente de todas las atribuciones que tiene el Instituto Nacional Electoral durante una elección, el que más recursos requiere para poder movilizar un ejército, perdón la metáfora, del orden de 60 mil ciudadanos que el INE contrata. Por cierto, las tasas de empleo no se sorprendan de una vez, no quiero guardar la noticia, pero los próximos, los primeros seis meses del próximo año la tasa de empleo va a crecer de manera sustantiva, solamente la movilización de las elecciones va a implicar cerca de 60 mil contrataciones, sí, eventuales, durante seis, siete meses, para poder desplegar el trabajo de campo al que hago referencia. Al final de ese episodio, de ese tramo del proceso electoral, el INE tendrá y requerirá del compromiso, por cierto, gratuito, voluntario, de 1.4 millones de ciudadanas y ciudadanos que serán los responsables de operarlas cerca de 156 mil casillas en las que los mexicanos podremos emitir nuestros votos el primero de julio del año 18. Un millón cuatrocientos mil ciudadanos de los que depende que la elección tenga lugar. En México, aquella idea, aquella expresión de que las elecciones las hacen los propios ciudadanos no es una metáfora, sino es una realidad. Si en el Instituto Nacional Electoral, en los tiempos de desconfianza, de descrédito y desapego con la política, de descrédito y desapego con las instituciones, y de un enojo social, producto de la coexistencia, como pocas veces antes, de problemas estructurales que afectan prácticamente todos los ámbitos de la vida social, pública y privada, y entre estos, justamente, el ámbito electoral, como son la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la inseguridad, esos ciudadanos, desconfiados, descreídos, y muchos de ellos enojados, son a los que necesitamos convencer para que haya elecciones. Déjeme volver al tema del dinero, y prometo no volver a hablar del presupuesto. Probablemente ustedes recuerden que en enero de este año, el Instituto Nacional, febrero, a principios de febrero de este año, el Instituto Nacional Electoral decidió devolver a la federación mil setenta millones de pesos que habían sido autorizados y que habían sido entregados al propio instituto para poder construir una nueva sede en las instalaciones centrales y con ello procurar un ahorro en términos de las rentas que tenemos que pagar en Ciudad de México. Por cierto, después del sismo y del incremento dramático que en 2017, pero que sobre todo después de septiembre, después de las tragedias, digamos, que enfrentamos en septiembre, han implicado un disparo de las rentas en la Ciudad de México, para el próximo año estimamos que solamente por la renta de lo que llamamos oficinas centrales, que no son propiedad del Instituto, algunas lo son, estaremos prácticamente pagando de manera integral alrededor de ciento ochenta millones de pesos de rentas. Por cierto, dado que el Instituto tiene trescientas oficinas distritales por mandato de ley en cada uno de los trescientos distritos y una oficina estatal en cada uno de los treinta y dos estados, y dado que para poder ofrecer el servicio que no solamente tiene una finalidad electoral, sino como ustedes saben, una finalidad de identidad, de garantizar el derecho a la identidad, que en México lo garantiza el Instituto Nacional Electoral, y que supone operar cerca de mil módulos de atención ciudadana en donde se tramitan las credenciales a lo largo y ancho del país, sólo por concepto de rectas, el próximo año estamos estimando un monto, una erogación de casi quinientos millones de pesos. Dicho lo cual, nosotros entregamos en febrero de este año, devolvimos mil setenta millones de pesos, suspendiendo la construcción de una sede que luego del sismo, hasta por cuestiones de protección civil, se demostró necesaria. Y lo hicimos por una simple y sencilla razón que comparto con ustedes. En febrero, unas semanas después, íbamos a comenzar con el trabajo de campo que suponía convencer a los ciudadanos que fueron sorteados para integrar las casillas en el Estado de México, en Coahuila, en Nayarit y en Veracruz, a ser funcionarios de casilla y a colaborar con el Instituto Nacional Electoral para que las casillas pudieran integrarse y las elecciones pudieran llevarse a cabo. Si ustedes recuerdan a principios del año, justo ahora con Jimena en el camino veníamos hablando de lo que ha sido y es un tema que preocupa particularmente en años durante los procesos electorales que son las así llamadas fake news. Arrancamos el año con una andanada en los medios en contra del Instituto Nacional Electoral, entre otras cosas, bajo la premisa de que habíamos adquirido, se habían adquirido celulares, teléfonos celulares para los consejeros de no sé cuántas decenas de miles de pesos, lo cual, por cierto, es una absoluta fake news. Además, estábamos hablando de las semanas del gasolinazo que supusieron, además, el anuncio de un año de una probablemente inédita complejidad económica en mucho tiempo para las finanzas públicas. La devolución del dinero al edificio fue parte de una estrategia del Instituto para tratar en un contexto particularmente delicado de recobrar la credibilidad de los ciudadanos a cuyas puertas íbamos a tocar en unas semanas después. Solo al pensar la reacción de los ciudadanos enojados frente a un instituto vendido como oneroso, dispendioso, poco solidario, vaya, la construcción del edificio, recuerdo que algún medio incluso la bautizó como Inelandia, es lo que nos llevó a tomar la decisión de devolver ese dinero y de instrumentar las medidas de austeridad más radicales que ningún órgano público tomó este año. decidimos un plan de austeridad que implicó incluso el planteamiento de reducción de nuestros salarios, de la alta burocracia, cosa que después, y que no fue un anuncio público, fue una decisión que se tomó y que después fue impugnada y el Tribunal Electoral impidió que nos redujéramos los sueldos. Ningún órgano público lo hizo este año y lo hicimos con un propósito específico, tratar de ganar la confianza de los ciudadanos sin los cuales el INE no puede organizar elecciones, porque las elecciones en México el INE las coordina, pero son los ciudadanos las que las hacen. En ese contexto es que hoy nos enfrentamos ante la movilización ciudadana más grande que va a requerir una elección en la historia del país. Tenemos que convencer a un millón cuatrocientos mil ciudadanos a que sean los funcionarios de casilla que en la próxima jornada electoral operarán los centros de votación. Esto habla de una complejidad operativa inédita, pero además estamos viviendo un momento particularmente complejo, es decir, tanto desde el punto de vista económico, la economía no está creciendo como lo requiere el país, un contexto, insisto, de crispación y desencanto con la democracia misma por parte de los ciudadanos que de tiempo atrás no veíamos. Acaba de publicarse hace un par de semanas la última encuesta del latinobarómetro y casi en diez puntos se incrementó el descontento con la democracia desde 2016 a 2016 en México. Y ese es el medio ambiente en el que las elecciones se llevarán a cabo. A ver, no quiero ser catastrofista, el INE tiene y con qué enfrentar este desafío histórico. sobre todo porque dentro de todo la tasa de rechazo de los ciudadanos, que es el punto que más he enfatizado aquí con ustedes, en las elecciones de este año afortunadamente se redujo. Claro, se redujo antes del debate postelectoral y la historia enseña que cuando las elecciones no están sucedidas de un crispado momento postelectoral, en el siguiente ciclo electoral la tasa de rechazo disminuye. Cuando se incrementa la litigiosidad entre los partidos políticos al cabo de un proceso electoral, la tendencia de los ciudadanos es decir, a esa yo no me meto. El contexto es un contexto particularmente delicado, sobre todo luego de las experiencias que los procesos electorales en los últimos tres años nos han venido dejando, sobre todo los comicios de este año, en donde digamos, tomamos nota de que las elecciones no pueden y aquí hablo, es aquí donde entra, donde ustedes juegan un rol fundamental, las elecciones no pueden entrar en una etapa de explicación de los fenómenos que la componen por parte de la autoridad electoral cuando esta es una explicación que busca resolver un problema que se presentó durante la elección. Para decirlo en pocas palabras, las elecciones no se tienen que explicar después de que estas ocurren, sino antes de que las mismas ocurran, como una manera de tratar de inocular en el ánimo ciudadano, lo que en muchas ocasiones son acusaciones que forman parte de estrategias políticas de quienes contienden en una elección. Dicho en otras palabras, más allá de la robustez técnica y operativa que el Instituto Nacional Electoral tiene que desplegar para enfrentar un desafío como el que les acabo de mencionar con algunas de las cifras que he señalado, el Instituto necesita desplegar de cara a 2018, a las elecciones de 2018, una capacidad explicativa o si se quiere pedagógica como nunca antes ha ocurrido. Estas son y deben ser las elecciones más explicadas de la historia de nuestro país. sobre todo no sólo porque estamos hablando de un número de potenciales primeros electores muy alto, cerca, poco más de 7 millones de jóvenes votarán por primera vez el próximo primero de julio y si tomamos en cuenta la franja de electores que van desde 18 hasta 30 años estamos hablando de la cuarta parte de todo el padrón electoral. Sino además y por cierto son jóvenes que están viviendo el momento de descontento y de desasosiego sin haber vivido el momento sin haber conciencia al menos no en primera persona de dónde venimos y preocupa lo digo con toda franqueza que en el fragor de la discusión postelectoral que tuvimos hace algunos meses luego de las elecciones de junio pasado en cuatro estados la facilidad con la que muchos constructores de opinión pública vendieron el discurso de que estábamos peor que en 1988 o peor que en 1994 y digo es muy sencillo decir digo con esto no quiero decir que no tengamos problemas en frente y que nuestra democracia no tenga retos que superar pero hace 30 años un solo partido dominaba todas las gubernaturas un solo partido había gobernado el país durante 60 años entonces un solo partido tenía en las cámaras del congreso de la unión una mayoría que le permitía sin ningún tipo de negociación con otra fuerza política modificar la constitución incluso y hoy tenemos un país radicalmente distinto que falta mucho por hacer que tenemos una serie de pendientes de promesas incumplidas de la democracia sin lugar a dudas pero que las elecciones no sirvan para nada como algunos irresponsablemente lo digo lucrando con la estridencia han venido vendiendo en tiempos recientes es una falacia que se contrasta de manera muy digamos muy fácil con un dato que es un dato objetivo en los últimos tres años por cierto desde que la reforma electoral transformó al IFE en INE y se constituyó un sistema nacional electoral y no estoy diciendo de ninguna manera que la causa haya sido esa que es gracias a esta reforma que el dato que voy a compartir con ustedes haya tenido lugar sin duda explicar los resultados electorales y los fenómenos políticos supone una confluencia de una enorme variedad de factores y no se explican causalmente solamente por una razón pero la casualidad por lo menos la noto en los últimos tres años desde que ocurrió la última reforma electoral hemos vivido a lo largo y ancho del país el número de alternancias más grande de un periodo similar a lo largo de toda la historia democrática nunca había habido tantos cambios de ganadores a través de las elecciones en el poder político como en los últimos tres años y un dato importantísimo todos los partidos políticos se vieron beneficiados por la alternancia algunos volvieron al poder luego de haberlo perdido en algún periodo otros en otros casos por primera vez hubo un cambio de ganador y prácticamente pues la alternancia se ha consolidado como parte del ambiente digamos así de la normalidad de nuestro paisaje electoral en los últimos tres años de 24 elecciones de gobernador en 14 casos hubo un cambio de ganador y lo mismo ocurre en el ámbito de las de las alcaldías en la elección de alcaldes de Veracruz de junio pasado tuvimos el cambio de ganadores más alto en términos digamos de la proporción Veracruz tiene más de 200 municipios pero el número de alternancias que hubo en Veracruz supone el porcentaje de cambios de ganador más alto en las elecciones locales en la historia del país nunca antes había habido tantos cambios en los triunfos de alcaldías como ocurrió en Veracruz el año pasado y lo que refleja Veracruz es un complejísimo mosaico de confluencia y de convivencia de distintas fuerzas políticas es decir el pluralismo político como pocas veces se expresó en esas elecciones vuelvo al punto en los últimos tres años el PRI se ha beneficiado de las alternancias el PAN se ha beneficiado de las alternancias y también el PRD y Morena se han beneficiado de las alternancias sólo por mencionar a las cuatro principales fuerzas políticas del país y ojo la democracia no supone alternancias lo que hace democrático un sistema político es que existan condiciones que permitan la posibilidad real de alternancias si la alternancia ocurre o no eso lo deciden los ciudadanos con su voto y es tan democrática una elección en donde existen las condiciones para que haya alternancia pero continúa el mismo partido que gobernaba en el poder eso lo deciden vuelvo a insistir los electores frente a este contexto la explicación a la que estamos llamados del proceso electoral se vuelve fundamental si alguien me pregunta cuál es la clave con la que el Instituto Nacional Electoral está enfrentando este desafío cuál es la principal estrategia para enfrentar este desafío tanto desde el punto de vista logístico como desde el punto de vista político inédito me atrevo a decir que el principal la principal apuesta que estamos haciendo tiene que ver justamente con desplegar la que hacía referencia y que tiene que ser inédita pero la capacidad explicativa no solamente supone la potestad o la habilidad del órgano electoral de explicar fenómenos que en ocasiones que en ocasiones son tan elementales y tan conocidos que los damos por sentado ahí de ahí a que algunas voces luego de las elecciones pasadas hayan dicho no hombre a poner el casillas eso lo hace cualquiera ajá ya quisiera ver quién tiene la capacidad de desplegar esa capacidad de trabajo de campo y por supuesto además enfrentar una serie de condiciones esas condiciones medioambientales sociales políticas económicas e incluso inseguridad que es el contexto en el que las elecciones tienen que llevarse a cabo dato curioso por cierto en los últimos 10 años en donde se ha presentado un paisaje no generalizado pero en algunas zonas del país sumamente complejo en términos de seguridad no ha dejado de instalarse en ninguna casilla por las cuestiones de inseguridad lo que ha significado la capacidad de despegar una capacidad de adaptación para enfrentar las problemáticas específicas por parte del órgano electoral que permite justamente digamoslo así sin poner en riesgo a nuestros funcionarios lograr con todas las prevenciones del caso trascender insisto el problema de la inseguridad y lograr que el día de la elección haya las casillas y que los ciudadanos tengan condiciones mínimas digamoslo así para poder emitir su voto en libertad pero eso requiere alianzas estratégicas y por eso agradezco particularmente la posibilidad de estar aquí porque los aliados naturales del instituto nacional electoral para poder desplegar esta capacidad explicativa son justamente los medios de comunicación masivos públicos y lo digo sin medias tintas creo que la elección del 2018 va a enfrentar además una serie de retos que si atendemos lo que ha ocurrido en otras en otras elecciones recientemente en el mundo vuelven o enfatizan la necesidad digamos de esa alianza que por supuesto tiene sentido solamente si el instituto nacional electoral logra desplegar ese trabajo déjeme por cierto poner una anécdota y perdón el casuismo al que hago referencia para poner en evidencia justo lo que tenemos que hacer o dicho al revés lo que no debemos lo que debemos evitar hace unas semanas el instituto nacional electoral aprobó una medida que desde hace 23 años ocurre vez con vez cada vez que hay elecciones la aprobación de la tinta indeleble como mecanismo para poder digamoslo así impregnar el dedo los ciudadanos y evitar el doble voto una vez más además son los dueños de la patente es el instituto politécnico nacional el que será encargado de la realización de esta tinta cuando estábamos en el consejo a punto de votar el punto el secretario ejecutivo anunció que era el punto que íbamos a discutir me volteé con el presidente yo conduzco la mesa me volteé con el presidente de la comisión de organización que es la comisión del consejo que presentaba el punto de la consideración del pleno y le dije oye con señas oye vas a intervenir me dijo no me volteé con los demás miembros de la comisión y dije van a intervenir dije primera reacción bueno ya se vota aprobamos no va a haber objeciones y vamos para adelante y en ese momento dije ¿saben qué? es que esto es justamente el error que no podemos cometer dejar pasar algo que es tan obvio hoy en día y que hace 23 años constituyó uno de los dos momentos más delicados junto con la aprobación del padrón electoral de aquella elección y que más controversia generó hace 24 años y eso es justamente lo que damos por sentado y no podemos permitirnos obviar la aprobación la utilización de la tinta indeleble es uno de los mecanismos más importantes para garantizar seguridad y evitar que haya una manipulación del voto a partir de la doble votación que es por supuesto además un ilícito y decidimos en ese momento comenzar a hacer una serie de reflexiones en ese espacio público que es el consejo señalando la importancia de esa decisión y la relevancia que una cosa que insisto hoy es tan nimia y tan vista tiene para inyectar certeza en las elecciones perdón que me lo haya puesto como ejemplo pero lo pongo justamente como un ejemplo en el que nosotros digamos de la desidia o de la obviedad de los temas centrales de la elección que nosotros mismos como autoridad electoral estamos a punto de cometer y ese punto es justo lo que hay que enseñarle sobre todo a los primeros votantes pero recordarle al ciudadano porque si algo hemos hecho en los últimos 25 años ha sido ir construyendo blindajes de lo que podríamos definir es la cadena de confianza es decir son los eslabones de esa cadena de confianza que implica que las elecciones son una serie de construcciones de decisiones de actos sucesivos que están encaminados a inocular la desconfianza que caracteriza nuestro sistema electoral ojalá algún día lleguemos a tener un sistema electoral centrado como ocurre en muchas de las democracias consolidadas en el mundo sobre la confianza el punto es que nuestro sistema electoral se ha venido construyendo precisamente como una manera de vacunarnos frente a la desconfianza déjeme contar una anécdota si se me permite y con esto me encamino a la parte final porque me importa más bien retroalimentarme con ustedes el año pasado fui invitado como observador a Gran Bretaña para observar el Brexit digamos es un sistema en el que la credencial para votar bueno no hay un DNI no hay una credencial de identidad así que los electores llegan dicen sus nombres yo digo John Smith ¿dónde vive? en tal calle perfecto aquí tiene su boleta yo cuando vi aquello por primera vez en una casilla le dije pero ¿cómo sabe que ese señor es John Smith? porque me lo dijo bueno ¿y cómo sabe que le dice la verdad? pues porque habría de mentirme dije tenemos un pequeño problema de diferencia de enfoques aquí pero el momento digamos estelar de la confianza es cuando a media tarde en una casilla se le acabaron las boletas del referéndum en Gran Bretaña se vota en jueves es decir en día hábil y uno de los funcionarios de casilla por cierto un funcionario público que llevaba 15 años siendo funcionario de casilla cada vez que hay elecciones pues para qué volver a capacitar a un funcionario cuando ya ya está capacitado uno antes bueno aquí no podríamos hacerlo y además imagínense que los funcionarios públicos sean los que reciben y cuentan los votos pues se les sacaban las boletas y entonces este toma la boleta y les dice ahorita vengo y se sale de la casilla yo dije imagínense un funcionario de casilla que agarra una boleta y se sale de la casilla en México diez minutos después de haber ido a un centro copiado y regresó con un bonche de boletas y digo ya podemos seguir la votación bueno no estoy diciendo que bueno ojalá y algún día esa sea la meta no estoy diciendo que por lo pronto vayamos a actuar así porque si no el país se incendia ¿qué quiero decir con esto? que los temas que hemos venido construyendo son temas que tienen que explicarse y no darse por obvios quiero terminar con un tema adicional que desde ahora es una invitación además de un anuncio tal vez anticipado porque esta decisión la vamos a tomar en un mes tal vez un mes y semanas pero sin duda estamos convencidos puede marcar desde el punto de vista cualitativo una diferencia sustancial de este proceso electoral respecto de los que le han intercedido y que los involucra directamente a ustedes creo que bueno una elección democrática es una elección en donde la confrontación de ideas se da de cara al público y lo que tenemos y lo que tenemos hoy como digamos característica de las campañas electorales es una sucesión de mensajes unilaterales centrados preeminentemente en los spots si ya lo sé esos spots que les pautamos y que les parten la programación en fin que son el dolor de cabeza porque además los auditamos y que si no los transmiten eventualmente los hasta los multamos pero tenemos que hacer de estas elecciones las elecciones en las que el contraste que suponen los debates electorales sea el signo distintivo de la elección los debates electorales en México son una de las cosas más acartonadas menos ágiles y no quisiera decir más aburridas pero estaría tentado a decirlo que se ha visto y que usted está en muchas ocasiones vinculados a transmitir creo que el momento culminante digamoslo así de lo que es un antidebate es lo que ocurrió en el estado de Nayarit en los debates de gobernador de estas elecciones en donde bajo un malentendido principio de equidad le dieron los segmentos en algunos de los distintos temas que debatieron los contendientes segmentos de dos minutos a cada uno de los candidatos y hubo un candidato por cierto un candidato independiente que se le acabó como se dice coloquialmente la cuerda al minuto y medio faltándole todavía treinta y tantos segundos para que terminara su tiempo de ronda y lo que ocurrió fue que fueron treinta segundos de silencio con un encuadre fijo en el candidato que miraba que esperaba mientras el contador iba avanzando en esas semanas por cierto ocurrió el segundo debate presidencial perdón el debate presidencial de la segunda vuelta francesa en donde se dieron hasta con el tubo y fue uno de los debates más vistos de la televisión europea estamos justamente ahora tratando a romper los moldes y no vamos a tratar vamos a romper los moldes con los que hemos venido organizando los debates presidenciales la ley establece que tienen que realizarse dos debates forzosamente por parte del INE y que ustedes todos los medios de comunicación tienen la obligación de transmitir esos dos debates bueno vamos por tres debates no por dos uno en cada mes de campaña y además vamos por debates en donde las reglas se fijen no como ha venido ocurriendo hasta ahora con un consenso con los representantes de los candidatos sino estableciendo las reglas antes incluso de que haya candidatos si después los candidatos deciden participar en los debates con las reglas que hayamos fijado previamente que bueno y si no pues un problema de ellos es decir los debates las reglas de los debates estarán fijadas antes de que incluso que comiencen las precampañas el 14 de diciembre próximo la idea es por supuesto apostar por debates mucho más flexibles en donde los roles de los moderadores sean mucho más o del o de los moderadores del, de la o de los moderadores sea mucho más incisivo y en donde tengamos justamente eso debates y no soliloquios de 20 minutos monólogos de 20 minutos que son como spots interminables y en ocasiones hasta infumables en donde los contendientes se dirigen sin ningún tipo digamos así de elemento que le dé información adicional a lo que son las medras narrativas de campaña para tener un voto más informado y es aquí en donde ustedes juegan un papel clave porque si vamos por tres debates la vinculatoriedad de la ley puede ceñirse sólo a dos y la alianza con ustedes para que el tercer debate sea transmitido por supuesto con la intención de que el debate resulte particularmente atractivo para todos los concesionarios públicos e incluso privados del país pues es una responsabilidad del propio Instituto Nacional Electoral y concluyo con la última cosa que es justamente lo que en una democracia hace una diferencia sustantiva precisamente por la presencia de medios públicos los medios y la democracia tienen un papel digamoslo así estrechamente vinculado y del actuar de los medios depende en buena medida la calidad y el buen la buena llegada a puerto de una elección en un contexto democrático son sabidas son célebres desde mi punto de vista las reflexiones que el Tribunal Constitucional Español hizo a finales de los años 80 y principios de los años 90 respecto del rol que tienen los medios de comunicación masivos en una democracia es decir son el canal privilegiado para generar la información de la que depende el que el voto sea libre porque un voto libre es un voto informado o no es un voto libre y de la calidad y objetividad de la información depende justamente que se concrete esa máxima de que el voto informado es un voto libre y en ese sentido sobre todo en tiempos de fake news en tiempos en donde las redes sociales que son poderosísimos medios de comunicación tan poderosos que como nos demuestran los ejemplos de la primavera pueden hacer caer incluso dictaduras pero tan débiles como el mismo ejemplo de la primavera nos evidencia que por sí solos no son suficientes para construir democracias el lograr de entes públicos que nos caracteriza a todos los que estamos sentados en esta mesa y por lo tanto como responsables fundamentales de la construcción y de la recreación democrática en nuestro país nosotros tenemos la responsabilidad de generar la información y sobre todo los mecanismos que permitan a ustedes responsables como entes públicos de difundir de generar la información de la que se van a obtuvir los ciudadanos de proporcionar una capacidad insisto de contenidos pero sobre todo de desmentidos que les permita a ustedes cumplir el rol que teórica pero también jurídicamente están llamados a jugar en una democracia en síntesis y con esto de veras termino creo y agradezco muchísimo la oportunidad porque estamos todavía muy a tiempo de lograr generar en este espacio ese compromiso informal digamoslo así que nosotros como responsables de conducir y organizar el proceso electoral más grande de la historia implica en términos de generar información y condiciones para que ustedes puedan cumplir con su rol en la construcción insisto de esta historia colectiva porque al final del día la democracia y su recreación suponen eso suponen el ejercicio de responsabilidades compartidas no diluidas no estoy hablando de un diluimiento de las responsabilidades sino estoy hablando de cómo la democracia puede funcionar solamente si cada quien asume la responsabilidad en el rol que le toca jugar en esa construcción conjunta la autoridad la autoridad electoral tiene la responsabilidad de organizar y conducir el proceso electoral los partidos políticos y sus candidatos tienen una serie de responsabilidades de estar a la altura por cierto y de ojalá por primera vez en una quincena de años abandonar esa pésima práctica que supone por cierto no cumplir con lo que Felipe González expremier español vino a decir a decirnos a México en 1999 en una conferencia magistral que por cierto cuyo nombre se explica por sí mismo explica por sí mismo el contenido la aceptabilidad de la derrota como condición de funcionamiento de la democracia en México nadie acepta la derrota de hecho la jornada electoral lo decimos en broma la noche la jornada electoral es un momento de una enorme felicidad compartida todo mundo se declara ganador el único problema es que nosotros al final no tenemos tantos cargos como para satisfacer la felicidad que se desborda en esa noche bueno esa es la responsabilidad entre muchas otras a la que tienen que ajustarse y de la que tienen que estar a la altura los contendientes hay una responsabilidad de los gobiernos federales locales y municipales de cumplir con lo que son los principios de imparcialidad establecidos en la constitución y no interferir disruptivamente en los procesos en las elecciones en los procesos electorales hay una responsabilidad de los medios de comunicación y me atrevo a decir en primera instancia por su vocación de los medios públicos de ser los generadores de la información y me atrevería a decir de la crítica que en un contexto democrático en el que caracterizado por la exigencia por la creación de contextos de exigencia tiene que ser tan fuerte tan ácida como sea necesaria pero tan objetiva como sea posible por cierto aquí no vengo aquí vengo a proponerles alianzas que no con descendencias ni complicidades nosotros necesitamos de una vocación crítica de los medios de comunicación hacia nuestro trabajo porque eso nos genera los contextos de exigencia que nos permiten justamente irnos fijando nuevos digamos nuevas metas digamos así frente a los desafíos que tenemos que cumplir pero son los medios insisto y particularmente los medios públicos los responsables de generar ese contexto informativo que permita que el voto efectivamente sea un voto libre más repito en los contextos de fake news que hoy nos caracterizan y finalmente la responsabilidad primordial de los actores fundamentales de todo sistema democrático que son los ciudadanos sin los ciudadanos las elecciones no se pueden llevar a cabo y no estoy hablando solamente de la organización estoy hablando de su participación en ese momento de toma de decisiones y creo que lograr ilustrar lograr convencer de que en México el voto efectivamente cuenta y ahí están los datos que mencionaba hace un momento el voto si sirve para incidir en cambios políticos y miren no nada más el voto sirve para definir quién va a gobernarnos en un determinado periodo no solamente sirve para distribuir el poder porque en elecciones como las que vamos a enfrentar con todos los cargos en disputa sin duda va a haber ganadores y va a haber perdedores pero nadie va a ganar todo y nadie va a perder todo ni lo va a hacer de una vez y para siempre estoy seguro que quien gane la presidencia de la república y no es que me gusta hacer futurismo no soy quien para hacerlo simple y sencillamente veo lo que ocurrió en los últimos 20 años con toda probabilidad va a tener que lidiar durante su gobierno con un congreso en el que no habrá mayorías predefinidas y por lo tanto en donde las decisiones como ha venido ocurriendo en las últimas dos décadas tendrá que irse construyendo a partir de la negociación de la generación de acuerdos que por cierto es lo que define a un sistema democrático bueno dicho eso yo creo que en este contexto lo que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros es estar a la altura de la responsabilidad que supone esa construcción colectiva y lo digo sin medias tintas el acompañamiento repito tan crítico como sea necesario de ustedes es fundamental para poder conducir a buen puerto el proceso electoral más complejo y más grande de nuestra historia muchísimas gracias aplausos 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 aplausos